Música Bien, pues vamos a empezar a tomar la medida con un metro. Nos acercamos a la mesa y tomamos la medida de la altura por dos veces. Y ahora tomamos la medida de la tapa, 0,80. El tipo de tela que se utiliza para la falda camilla son de chinilla, de terciopelo, etc. El doble de ancho, siempre la ropa de hogar, la tela tiene que ser el doble de ancho. Así que empezamos a sumar la medida, 0,74 de la altura y 0,74 de la otra altura, más 0,80 de la tapa. Nos da un resultado de 2,28. Esa medida la vamos a trasladar a la tela. La ponemos en el suelo doblada por la mitad. Y ahora hallaremos la mitad de 2,28. El resultado que nos ha salido de sumar las medidas que hemos tomado. Ponemos el metro a 2,28. Y ahora hallamos el centro y marcamos con un alfiler. La mitad de esa medida es 1,14. Ahí señalamos. Y ahora doblamos la tela a la vuelta de esa medida. Bien estirada la tela, sin ninguna arruga. Vamos a proceder a medir con el metro desde el centro en círculo y luego vamos a cortar. El total de la tela a comprar en una mesa de 80 es 2,5 metros. Desde la esquina vamos haciendo la medida y vamos señalando con los alfileres. 1,14, 1,14, 1,14. Así hasta completar todo el semicírculo. Ahora vamos a cortar por donde hemos señalado. Yo lo voy a cortar unos 2 centímetros más abajo de la medida de los alfileres. Porque voy a hacer un dobladillo en el bajo. El bajo lo podéis hacer un dobladillo, rematadlo con una cenefa, con fleco, como vosotras mejor os guste. Fijaros, ¿veis? El filo como se ha quedado. Pues yo ese filo ahora lo voy a remallar y después hago el doblez. Y así se va a quedar mi falda camilla. Para remallar en una máquina doméstica, de estas normales, vamos a poner la puntada en el número 3 y haremos la puntada en ciza, que equivale a un remallado. Así que empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Con este dobladillo simple finalizaremos nuestro trabajo de costura. Espero que os guste. Dadle a like, compartid y suscribiros a mi canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!